Jimmy Uso volverá a SmackDown para confrontar a solo Sikoa, Tamatonga y Tangaloa, aquí analizaremos estos posibles desafíos de familia, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar déjanos tu like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene SmackDown, camino a Clash of the Castle 2024, bueno, todas indicar de que Jimmy Uso estaría de regreso para salir con toda a enfrentar, a confrontar, a dar la cara frente a solo Sikoa, Tamatonga y Tangaloa. Bueno, hoy por hoy, todos sabemos de que Jimmy se ha mantenido ausente por mucho tiempo, porque, bueno, ha tenido una pequeña lesión inesperada, y el punto también que lo ausentó de esto fue el ataque que tuvo Tamatonga cuando debutó en WWE. Esto sucedió justamente después de WrestleMania, post WrestleMania, pues pasó esta situación. El punto fue de que solo Sikoa se creía el dueño, el amo y señor ya, o sea, sin darse cuenta, y echó la culpa de todo este fracaso a Jimmy Uso. Luego, Tamatonga aparecía para atacar a Jimmy Uso, y solo Sikoa se unía a este ataque, y la gente no lo podía creer. El linaje está empezando a caer en pedazos. Así que vamos a ver en qué estado se encuentra Jimmy Uso, si es que por ahí lanzará una promoción, o estará presente allí, sobre todo porque, pues todos indicar de que este nuevo linaje liderado por solo Sikoa está tratando de poder borrar del mapa tanto a Kevin Owens y también a Randy Orton. Y ahí se podría unir quizás Jimmy Uso para que la ventaja no sea tan amplia, para que sea 3 vs 3 y no 3 vs 2. Así que vamos a ver qué tiene que decir Jimmy Uso, que de seguro también buscará apoyo. Quizás podría hacer una futura alianza con su hermano Jey Uso, que pasa por un buen momento. ¿Será que Jimmy Uso irá a Ron a pedir ayuda, apoyo a su hermano Jimmy, su hermano Jey, perdón? ¿Qué va a pasar con Jimmy Uso? ¿En qué estado realmente se encuentra? O sea, está en óptimas condiciones para desafiar a este nuevo linaje 2.0, porque prácticamente Jimmy Uso ha sido marginado de ese equipo. Ya no está, ha sido desechado de ese equipo. Y eso se lo hizo saber que prácticamente solo Sikoa con el ataque. O sea, y creo que ahí todo el mundo debe ponerse a pensar, si realmente esto va a ser un futuro, algo que beneficia a Roman Reigns. Pues, ojo que para muchos sienten de que Roman Reigns, Jimmy Uso y otros luchadores más podrían unirse para enfrentarse a este nuevo linaje de Solo Sikoa. Induciendo a que ha sido una traición de Solo Sikoa a Roman Reigns. Eso es lo que más o menos yo estoy especulando, o es una teoría que estoy analizando. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees que se pueda dar este futuro o posible regreso de Jimmy Uso a WWE? Por favor, deja tus comentarios allí. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE.